En los últimos años han sido cientos de personas las que han muerto en San Luis Talpa a causa de la insuficiencia renal. Es por eso que he venido hasta este municipio para conocer por parte de los afectados cuál podría ser la causa principal de esta mortal enfermedad. Aunque los químicos fueron retirados de la ex fábrica Quimagro, lugar donde para muchos aparentemente inició el problema, las cifras no dejan de ser alarmantes. Pues según las actas de defunción, en lo que va de este año, 15 son los fallecidos, es decir, 3 personas mueren cada mes por esta enfermedad. Tenemos un grupo muy grande de enfermedades renales en este municipio, que lo vemos en la clínica municipal a diario. O sea, hemos llegado a ver en un mes hasta 180 personas con insuficiencia renal. Este es un tema que se ha dejado, pero está llevando a la muerte a muchos salvadoreños. Aquí conocí historias desgarradoras. La primera es la de don Emilio Reyes, de 47 años. Hace tres ha tenido que cargar con este terrible padecimiento. Él nos explica una de las posibles causas de por qué la enfermedad se ha tornado incontrolable. Está contaminada el agua y entonces... ¿De tanto pesticida? Sí, de tanto. Por eso es que también, pues yo me admiro, pues que hay mujeres y niños que ellos nunca se han puesto tal vez una bomba en el lomo, ¿verdad? Y están padeciendo la enfermedad, entonces quiere decir que el consumo del agua o la comida va. Este hombre se dedicó 30 años a la agricultura y expresa que lamenta que la ley de prohibición de agroquímicos no haya sido aprobada. Ya no le dan mucha publicidad, no es como al principio, que se veía que todos los que morían ahora ya un poco ya como que están olvidando, pero sí, yo sé que sí están muriendo a tiempo. Metros después encontré a don Margarito, que sin duda las marcas en su piel reflejan el dolor de su enfermedad. Él también nos aseguró que los mantos acuíferos y la tierra son el principal problema. Todo lo que uno le riega la tierra baja. Tal vez en los nacimientos uno toma agua cuando está trabajando. Hay un virtiente por ahí cerquita donde usted no está trabajando a llenar el tecomato o la churumba de agua. Y todo eso uno no lo tiene cuidado. A pesar de tanta muerte, el Edil manifiesta que aún no se realizan los estudios de agua y suelo para determinar los niveles de contaminación. La señora ministra de Medio Ambiente, ella nos prometió a la población de San Luis Talpa y a su servidor que nos iba a cumplir su promesa en venir a hacernos todos los exámenes de laboratorio que fueran necesarios en tierra, agua y aire. Pero desgraciadamente no ha venido. Así que le hago un llamado a la señora ministra que se acuerde que aquí estamos, que cada muerte que pasa en San Luis Talpa podríamos evitarla de una u otra manera. No lo vamos a hacer nosotros, sino que la Universidad de Costa Rica y a través del laboratorio de la Universidad de Costa Rica, ellos vienen en el mes de junio. Ya tenemos el dinero listo, es a través de los fondos de USAID, de la cooperación de Estados Unidos, así es que ya vamos a tener eso listo. Efectivamente tiene razón el señor alcalde, pero no lo hemos olvidado. Por ahora en San Luis Talpa ya se contabilizan más de 200 pacientes con insuficiencia renal. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta cuándo podrán frenar la enfermedad en el municipio? Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.